Efesios No sabemos el momento, no sabemos la hora que viene Si de noche a tu de día, por eso dice ¿Qué sucederá? Hora de ser cesado, una hermosa por la vez Si aguantas las luchas con mi rey Si aguantas las pruebas, verás a nuestro novio especial Cuando venga él, vas a ver ese rostro de fuego Lleno de una gran sorpresa Cuando abres tu boca, con poder y con gloria Él ya se enterará Uy, qué feo Por eso dice tu palabra Bienaventurado el valor y la mujer que soporta las tentaciones El diablo quiere destruir tu vida El diablo quiere derrotarte, pero jamás podrá Porque nuestro propósito es sufrir a nuestro amado Hermano, listo estás para tomar Óigalo Tu corona del Señor promesa que quieres Este mundo va muy pronto Y ya terminará Vamos a vivir con mi rey Ay Señor Buenos con mi rey Cuando venga él Ay Señor Quiero una gran sorpresa Yo quiero verte, amor en mi vida Contente con gloria, que es el verdadero Hoy quiero ver, amor Mi alma se regusta en tu presencia Y gracias por este nuevo proyecto Por esta segunda grabación Bendita el oyente que está escuchando Tu música para pensar